Hermana de Yoselina, la... ¡Ay! ¿Qué hubo, mi amor? Donalí, Donalí. El director del programa toca lamber. Donalí. Claro que sí, señor. Celebrando 44. Oiga la alegría del público. ¡La ola, la ola! Casi lo mato. Pásamela, pásamela. Tírela, no se la vaya a robar. Bien caras que están las chancletas en San Victorino. Tírela vos. Ay, la vez pasada le puse un chancletazo hacia un señor en la cara y quedó horrible. ¿No fue usted? Tíre la chancleta, infeliz. Ah, familiares tenían que ser. ¿Cómo está mi gente linda, carajo? Viejas tan bullosas, ¿cierto? Ay, espérate que me está entrando. Venía en el Transmilenio. A ver si no me robaron esto. Como es barato, no se lo robaron. Hermana de Yoselina, la... ¡Ay! ¿Qué hubo, mi amor? Don Alí, Don Alí. El director del programa toca lamber. Don Alí. Claro que sí, señor. Celebrando 44. Oiga la alegría del público. ¡La ola, la ola! No, Don Alí, el desempleo, el desempleo. Sí, señor. 44 años llevándole risas al colombiano. 44 años cambiando de público. El sueldo es el mismo, pero 44 años. Venía a leerles el tabaco, pero el tiempo en televisión es oro. Hoy quiero darles las gracias a este público tan maravilloso por permitirnos llevar las risas y a todos mis compañeros. ¡Mi respeto! ¡Chao! ¡Chao! No, yo sé que... Muchísimas gracias a Trequitraque por permitirme este reto en mi carrera. Sé que es un homenaje para todos nosotros porque realmente hacer reír al colombiano es un trabajo que merece todo el respeto y a ustedes por acompañarnos, a mis compañeros. Trequitraque, Dios los bendiga. ¡44 años! ¡Ay! Y eso, yo me subí en un avión y este mío mío en este avión porque era la primera vez que me subí en un avión. Mira, yo me puse a rezar y yo era rezando, rezando, rezando y de pronto yo dije ¡Ay, tan boba! Si esto se cae, este avión no es mío. ¡Ay!